Para bailar la banda Para bailar la banda Se necesita una boca de gracia Una boca de gracia Pa' mi patía Ay, arriba, ay, arriba Ay, arriba, ay, arriba Por ti seré Por ti seré Por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán Soy capitán Soy capitán Para bailar la banda Para bailar la banda Se necesita una boca de gracia Una boca de gracia Pa' mi patía Ay, arriba, ay, arriba Ay, arriba, ay, arriba Ay, arriba, ay, arriba Ay, arriba, ay, arriba, ay, arriba Para bailar la banda Para bailar la banda Se necesita una boca de gracia Una boca de gracia Por mi patía Ay, arriba, ay, arriba Ay, arriba, ay, arriba Por ti seré Por ti seré Por ti seré La banda Ay, arriba, a arriba Ay, arriba, ay, arriba Bamba, bamba, hey Bamba, bamba, hey Bamba, bamba, hey